Y seguimos compartiendo esta edición desde Florida y para todo el país hablando de los temas productivos, pero hablando también de las cosas que pasan en distintos puntos en estas recorridas que hacemos a lo largo y ancho del departamento de Florida, fundamentalmente viendo cosas como por ejemplo estas, que realmente es una maravilla que no siempre la podemos observar o no siempre podemos detenernos a apreciarla el nacimiento de un ternerito en un establecimiento, en este caso de Mendoza el parto en esta oportunidad es una vaquillona, es una vaquillona ya de 3 años y algo es una vaquillona que falló en un primer entorre, después fue inseminada nuevamente allí pariendo un ternerito volando en un tambo de la zona próxima a Paso Severino en este caso es un ternerito macho y son estas maravillas de la vida en las que nos detenemos un instante y andábamos por los pagos de Mendoza andábamos precisamente recorriendo la zona y llegamos hasta el pueblo, hasta Mendoza Grande en este caso para conversar con dos viejos vecinos de Mendoza bueno, Julio Lamadrid y Ariosto López Ariosto López que bueno, tiene precisamente un estadio en su nombre el estadio, la cancha de fútbol que funciona allí en Mendoza Grande lleva el nombre precisamente de Ariosto López porque fue quien donó su predio allí hubo un tambo en alguna época, fue tambero, Ariosto, hombre que vino de la zona de Cardal tuvo un paso por Berrondo, después se radicó ahí en Mendoza Grande y con otro hombre de la zona, Julio Lamadrid, que vino de Durazno en este caso pero se radicó ahí en la zona con actividad comercial hoy es el propietario de la ANCAP precisamente ahí de la Ruta 5 hablando un poco de esas historias del pueblo pero ya ahora no es lo mismo pero usted anda con una memoria por lo que veo López, impresionante está carito, está ahí anda medio medio chiquito de palo pasa que la historia que podemos narrar yo es del 59 para acá cuando el año aquel chovedor, en octubre llegamos acá las inundaciones las inundaciones ¿de dónde vino usted? bueno, yo venía de Cardal de Cardal hice un pasaje por Berrondo de Berrondo llegamos acá nosotros vinimos para un trabajo especial de un tambito pero de ahí, claro, pudimos apreciar el momento de auge del Salón Valerio con aquellas orquestas fantásticas por ejemplo, Dalienzo por ejemplo, extraordinarios porteñas y uruguayas venía gente de todos lados al Salón Valerio al Salón Valerio ¿hacera show o era? yo recién llegaba en esos años acá porque yo soy de Durazme ¿en el 59 también? ¿por ahí? sí, algo del 60 pero digo, fue el refugio ahí también entonces la amistad con ellos fue lo que después compañeros de Garufa entonces digo, por lo menos siempre estamos como reunidos con ellos en el caso mío principalmente Valerio tenía aquellos almuerzos de los remates de tambor que juntaban una cantidad de gente interesados y no algunos de pronto eran interesados por la mesa muy bien servida pero particularmente yo llegué acá a hacer mi trabajo determinado cuando vino Consorcio y Ruta 5 año 66 la cancha de Mendoza pasó a ser ocupada por el campamento de Consorcio y Ruta 5 ¿era cuando hicieron la Ruta Nueva? iban a hacer la Ruta Nueva desde el febrero en adelante desde el año 66 comenzó a hacerse la Ruta y primero el campamento donde yo tengo mi negocio hoy la agencia de Mendoza ahí estaba el campamento del Consorcio y Ruta 5 lo que hoy es su estación de servicio su comercio la vida yo en ese tiempo estaba trabajando en la Casa de Operti había empezado a trabajar ahí ¿usted trabajaba en la Casa de Operti? ¿qué era la Casa de Operti? sí, o sea que la habíamos... se compró se la vendió Félix Operti a esa agencia y yo vine de aquellos lados a atenderla porque era socio con Roca en ese momento yo los Operti eran una familia también importante acá que tenía actividad comercial ¿no? sí, comercial sí, sí años bueno, Didier Operti el ex canciller es oriundo seguro el sobrino del que vendió la agencia de Operti ¿verdad? este muchacho y por eso estábamos bueno, yo digo a mí se me hace difícil acordarme de todo pero este claro fue el momento aquel que parece mentira que hoy yo estoy a donde era el campamento todo eso que era como una novedad le dio una vida extraordinaria a Mendoza cuando construyeron la Ruta 5 en ese momento a mí mucha actividad ¿50 y qué era eso? mucha actividad hasta ¿60 y algo? sí en el 66 en el 66 en el 66 vino entonces tuvimos que hacer una cancha de fútbol nueva y la hicimos en el campito de nosotros que eran 40 hectáreas por ahí hicimos provisoriamente hasta que la pudimos aproximar al pueblo ¿y en el estadio del pueblo? en el estadio del pueblo en la mitad donde ahora está el Mevir 2 luego pudimos trasladarla más cerca a los efectos de darle más comodidad a los jugadores para sus entrenamientos para sus reuniones ¿verdad? ¿el premio de Mevir también lo donó usted? el premio de Mevir me lo compran me lo compran 5 hectáreas así que parte de lo que era su tambo y es un pueblo y está la cancha de fútbol exactamente cerca del pueblo se empezó el liceo en aquellos años 75 se comenzó el liceo el gobierno militar el gobierno militar había asignado un séptimo año en la escuela en la escuela granja de Mendoza y entonces el séptimo año no dio resultado en el país pero en Mendoza sí y la directora que había en ese momento doña Ulma Vicio de Escobar determinó que se hiciera un segundo año porque era el séptimo era válido por un primero y en adelante se siguió hasta que se autorizó y se se fue se fue haciendo las distintas etapas hasta ser un liceo oficial como es hoy este bueno y bueno un pueblo que tiene muchas historias la iglesia seguramente la capilla tiene muchas historias la capilla cuando yo vine ya estaba hecha ya existía cuando yo vine seguro donde está la junta local había volado anteriormente había volado el techo y se había destruido entonces el padre de don Armando Chiarino hizo la donación de la iglesia la donó totalmente él la capilla el sitio el sitio que ocupan no sé quien lo va por el donar sí nosotros cuando venimos ya estaba todo hecho se hizo un colegio al lado por el padre Pedro Cueva donde se había buscado un ómnibus para recoger niños del campo de muchos se hacían 100 kilómetros diarios el ómnibus del colegio y un pueblo que vivió fundamentalmente de la actividad productiva de los tambos de la zona sí los tambos son la fuente de trabajo más importante la producción sigue siendo todo después se quedó algún taller mecánico aquel taller famoso de los rocas ¿no? este de los hermanos roca usted fue socio de los rocas de los rocas sí claro que sí después en el tiempo ellos no les interesaba ya últimamente y yo quería irme que yo pedí mi parte para irme y me dijeron que no que yo porque no le servía yo no lo quería que me vendían la de ellos entonces yo compré y anduve siempre tuve muy buena relación con ellos y terminamos todo muy bien los sopartes los rocas los la madrid los lópez digo familias que han hecho bastante historia acá en mendoza la madrid soy yo el único que vino acá fui yo prácticamente que no sé la empresa de Ardanche hay empresas también empresas de transporte de Ardanche la empresa más importante que hay en la vuelta sí era la empresa más importante pero anteriormente habían habido empresas menores de transporte que lógicamente hicieron su historia también los noria los noria y bruski los noria y los roca acá roca o parte como era de visitación visitación roca tenía anteriormente un tío de los de los muchachos del taller eran los que tenían una empresa de transporte incluso lechera también ¿cuánta gente hoy tiene el pueblo? ¿cuánta población? hablan de 900 ¿no? es posible sí de un número parecido porque en este Mevir dos tenemos 94 casitas y en el otro Mevir en el Mevir uno tenemos 65 casos aquel Mevir fue terminado en el 94 este fue terminado en el 2000 las referencias de los nietos míos bueno ha sido un gustazo haber compartido esta charla con ustedes yo lamento de que no tenga yo la virtud que tiene Medigo López que tiene una buena memoria yo soy un desastre además es un hombre que escribe muy bien que tiene unos versos extraordinarios y con estas historias de estos viejos amigos de la zona de Mendoza Ariosto López de Julio de la Madrid nos estamos despidiendo de esta edición desde Florín para todo el país la vamos a seguir una próxima desde otros puntos del departamento hasta la próxima semana gracias Mendoza Gracias.